Y esto va para mi sonora Señores traigo esta cumbia desde el Merito Sonora Vamos a bailarla todos porque es el ritmo de ahora Agarren ya su pareja y vamos a bailar pegado Y si no te acompañara vamos a quien invitamos La cumbia de mi sonora es un ritmo diferente Este es el ritmo de ahora y se quedará para siempre La cumbia de mi sonora yo les canto para ustedes Aprende a bailar si quieres conquistar a mis mujeres La cumbia ya está sonando y bonitos se están bailando Niños mujeres y hombres todos la están disfrutando Bailamos la yacocita, los trucos y el tau-tao Y bailamos esta cumbia que ahora estamos tocando La cumbia de mi sonora es un ritmo diferente Este es el ritmo de ahora y se quedará para siempre La cumbia de mi sonora yo les canto para ustedes Aprende a bailar si quieres conquistar a mis mujeres Señores yo me despido no se les vaya a olvidar Que mi sonora querida me gusta mucho bailar Por eso cuando visiten sonora vénganse listos Con su bota bien boleada, con su tejaras y cintos La cumbia de mi sonora es un ritmo diferente Este es el ritmo de ahora y se quedará para siempre La cumbia de mi sonora todo el mundo está bailando Niños mujeres y hombres todos la están disfrutando La cumbia de mi sonora todo el mundo está bailando La cumbia de mi sonora todo el mundo está bailando La cumbia de mi sonora todo el mundo está bailando